Hola, bienvenidos a HormigaTV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Ya estamos a tan solo horas de la gran ceremonia de apertura de uno de los eventos tecnológicos más importantes del año, la Muestra de Electrónica de Consumo, el CES de Las Vegas, Estados Unidos, que este año abrirá sus puertas del 5 al 7 de enero de forma presencial y digital. CES 2022 contará con la participación de empresas como Samsung, TCL, Amazon, Sony, LG, HP y HyperX, que aprovecharán el marco que ofrece esta feria para dar a conocer las novedades que ampliarán sus respectivos catálogos a lo largo del año que empieza. Debido a la nueva variante de la COVID-19, Omicron, la celebración será presencial y digital, y desde hace unos días atrás algunas de las marcas declinaron la invitación presencial manteniendo su participación online. Es el caso de Amazon, Twitter, Meta, matriz de Facebook y WhatsApp, OnePlus y Lenovo. Con la redacción de Rosabel Melian yo me despido hasta la próxima, tú mientras tanto ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en HormigaTV. ¡Gracias!